Furia Volcánica. Bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio más de Furia Volcánica, el podcast colaborativo con Managua Furiosa. Son mujeres jóvenes nicaragüenses que hacen activismo desde el exilio. Volcánica es una colectiva feminista que visibiliza y posiciona los temas de las mujeres migrantes y exiliadas centroamericanas y del Caribe desde Costa Rica. Actualmente somos doce volcánicas, diez nos encontramos acá en Costa Rica, una en España y otra en Estados Unidos. En Nicaragua eran estudiantes universitarias, activistas que formaban parte de movimientos sociales y feministas y tuvieron que refugiarse en Costa Rica en 2018 a raíz de su participación en las protestas. Nacemos por un contexto sociopolítico que la situación que cada uno enfrentó en Nicaragua y eso nos obligó a exiliarnos en Costa Rica de cierto modo. Algunas ya estábamos conectadas porque nos conocíamos de otro espacio. Otras no y coincidimos en la UCR. A finales del 2018 fue como un espacio para encontrarnos entre nosotras primeramente y poder hablar qué era lo que estábamos sintiendo en ese momento las mujeres. Inicialmente fue un espacio de acuerpamiento entre ellas. Luego reconocieron que había una necesidad de hablar y presentar las realidades de las mujeres nicaragüenses en Costa Rica, por lo que crearon una plataforma virtual, crean podcasts, cortometrajes y realizan conversatorios. FURA Volcánica destaca diversos temas, principalmente el tema de desplazamientos forzados, migración y exilio. Sin embargo, seguimos apostando en conversar sobre temas de salud mental con especialistas. También hemos hablado de afrofeminismo en Latinoamérica con también especialistas. Conversatorio hemos estado desde hablando del tema de lo que pasa en Nicaragua, cómo lo estamos viviendo las mujeres migrantes, qué es lo que está pasando con nosotras, exigir también justicia. Le dimos vida o pase a dos cortos. Ser inmigrante, una mujer joven inmigrante solicitante de refugio implica muchos retos. Que narran la vida de dos mujeres migrantes, pero en contextos diferentes. Una que vino hace 30 años y por la misma situación, por persecución política, por el mismo contexto que Nicaragua atravesaba. No sigamos aquí, no puedo dar mi país. Y otra que vino en abril 2018 igual que nosotras. En este nuevo episodio de FURIA Volcánica conversaremos sobre las luchas de las mujeres indígenas en el Caribe de Nicaragua. Volcánicas es un equipo multidisciplinario de mujeres comunicadoras, trabajadoras sociales, sociólogas, psicólogas y abogadas que no cuentan con un set ni equipos de grabación sofisticados, pero ponen el tiempo y el esfuerzo para retratar a mujeres como ellas. Trabajamos limitadas con los recursos económicos y profesionales que cada una tiene. No contar con los equipos que necesitamos para poder realizar todas las ideas que nosotras quisiéramos. Por ejemplo, las computadoras ahí las estamos rotando. El tema de las cámaras, de la grabadora, unas fueron donadas, otras prestadas para poder hacerlos cortos, para poder hacer el podcast también. Sobre los podcasts, en un principio usamos esta grabadora semiprofesional, sin embargo, con el tema de la pandemia y el distanciamiento social tuvimos que replantearnos todo el contenido y todo el formato. Entonces, hemos usado la plataforma Zoom, ya que nosotras entrevistamos a nuestras invitadas y se encuentran en diversos lados de Centroamérica y de Latinoamérica. Y luego el tema de la postproducción, igual hacemos desde nuestras computadoras, que en un momento no teníamos ninguna. Los obstáculos y limitaciones los han transformado en aprendizajes y logros. Nosotras nos sentimos como alegres por todo lo que hemos podido posicionar, al menos en estos dos años que ya llevamos en redes sociales. Porque sabemos que no solo tenemos mujeres que nos leen o nos ven desde Costa Rica, sino a nivel de Centroamérica, que nos han escuchado en 22 países del mundo a furia volcánica. Y con el podcast también nos llevamos una gran sorpresa, que fuimos la ganadora de la categoría de podcast de la tercera edición del Premio a la Innovación por parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Estando en el éxito para nosotras fue como un gran logro. Otro de los reconocimientos que puedo destacar ha sido que los dos cortos documentales que hicimos el año pasado, en plena pandemia, tuvieron también reconocimiento a nivel latinoamericano. Por ejemplo, el corto de Gabriela fue el único seleccionado como Nicaragua en una muestra audiovisual para el 25N, el Día Internacional contra Toda la Violencia de las Mujeres, por el Centro Cultural El Farolito que hay en Costa Rica y que también ahora forma parte del Museo de las Mujeres de Costa Rica. ¡Alesta que camina la lucha feminista por América Latina! También han participado en muestras audiovisuales, exposiciones y festivales con otras organizaciones. Sus producciones circulan a través de redes y plataformas aliadas. El podcast Furia Volcánica, que en colaboración con Managua Furiosa lo pueden escuchar a través de las plataformas de Anchor, entre ellas Apple Podcasts y Spotify. Y también el resto de los contenidos que realizamos los pueden encontrar en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. La meta es que Volcánica sea un espacio seguro donde puedan conectar con más mujeres para poner sus contextos y denuncias y brindarles herramientas y soluciones. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes, porque nos pasa por la cuerpa, porque lo hemos vivido, compartimos esa historia desde distintos lugares, unas teniendo más privilegios que otras. Queremos seguirlo haciendo a través de distintos formatos, entre ellos el podcast, queremos una tercera temporada. Por eso para este episodio quisimos conversar sobre el 25N, quisimos también honrar la vida de estas mujeres que han sido arrebatadas por la violencia machista. Porque hay tantas historias y tantos temas, ¿no? Nosotros nos enfrentamos en estos micro-racismos. La mujer negra tiene que hacer las cosas diez veces mejor para que sea vista. Junta es Co-Crear. Las mujeres migrantes, ya no estamos solas, ya no queremos ¡Ya no estamos solas! ¡ Nowadays!